¿Qué es la educación anti-discriminación, anti-racismo? Danit se ha vuelto viral en las redes sociales, en los periódicos nacionales, por una circunstancia muy desagradable que le sucedió, de la que vamos a hablar, pero la vamos a conectar con el tema educativo. ¿Qué nos falta en este país para trabajar realmente la integración, la integralidad en el tema de derechos humanos, de dignidad, de que todos tenemos la posibilidad de estar en esta sociedad? Vamos a invitar a Danita a que nos cuente muy resumidamente cuál fue esta florero de Llorente en este tema de racismo en Colombia. Bueno, Luis Amparo, muchísimas gracias primero a la Fundación Compartir y a ti y a su presidenta Elisa Gómez por esta oportunidad. Creo que es un espacio maravilloso. El hecho es simple. El hecho es que yo voy con unas amigas a un sitio público a ver el partido de Colombia. Llego de primero, pregunto si hay mesa y me dicen que no, que todo está reservado. Me quedo a un lado esperando a mis amigas, pero además también verificando que efectivamente fuera cierto, que no había reservas. Entonces, alguna de mis amigas llega, a ella pregunta y le dicen sí, adelante, cover de 10 mil y hay que pagar por botella consumida. En ese momento, pues yo pido llamar al administrador que me explique por qué las respuestas son distintas. Para mí que no había mesa, que todo estaba lleno y para ella que sí se podía. Por supuesto, él no tuvo cómo contestar a eso que para los que estamos de este lado es obvio, es un asunto de discriminación racial. Y bueno, ya el resto creo que el público lo sabe. Muy bien. Darid, estamos en el sector educativo y esto es muy importante para las futuras generaciones, para construir un país en paz. Un país que nos integre a todos. Un país en el que todos realmente seamos iguales. ¿Qué nos falta en educación y qué se está haciendo en la educación por este tema? Bueno, ustedes saben, yo trabajo en OEI. Desde OEI hemos venido trabajando, promoviendo todo el escenario de una educación sin discriminación. Y a esta tarea se ha sumado gente de la academia, activistas afrocolombianos, activistas que trabajan en el tema de discapacidad, de diversidad sexual y demás. Un poco en la tónica de promover una escuela sin discriminación que sea dignificadora y reconocedora. Eso significa un cuerpo educativo con capacidad para identificar todos esos discursos hegemónicos que tiene uno encima en relación a lo normal, lo anormal, lo bonito, lo feo, lo superior, lo inferior, lo blanco, lo negro. Que finalmente es lo que generan los prejuicios y los estereotipos. Creo que hay unas tareas que se han hecho, pero definitivamente siento que ha hecho falta una labor decidida de Estado y de alianza público-privada para asumir que este es un tema estructural de la escuela. Uno no puede hablar de una Colombia en paz, uno no puede hablar de una educación de calidad. Si dentro de la escuela se promueven de alguna forma y se perpetúan estereotipos en relación con las personas. Sobre todo con lo que llaman minoría, que realmente minoría no somos, somos un montón, que por alguna condición particular, ya sea de etnia, de género o de clase, nos vemos enfrentados permanentemente a la discriminación. No es un tema esporádico, es un tema de todos los días. Lo que yo le ponía en El Espectador, la discriminación se ha refinado, cada vez es más difícil identificarla, porque cada vez la sociedad se busca fórmulas para excluir a unos en privilegio de los que considera son el prototipo de ser humano que debe existir. Yo quisiera, como nos van a ver muchos lectores de Palabra Maestra, formularles una inquietud, o sea, quiero que participemos alrededor de este hecho. Que seamos voz visible a través de Palabra Maestra a través de este hecho. Planteales una pregunta detonadora de participación a nuestros lectores. Bueno, la pregunta general tendría que ser, ¿qué puedo hacer yo en mi aula de clase para generar una educación que dignifique a las personas y que las reconozca? Dignificar a las personas implica tres cosas. Uno, generar condiciones para que la gente viva bien. Generar condiciones para que la gente viva con autonomía. Y tercero, generar condiciones para que la gente viva sin humillaciones. Entonces, yo maestra, desde mi aula de clase, ¿cómo le apunto a ese propósito? Yo no necesito que venga nadie de fuera. Vamos a trabajar con lo que cada uno puede hacer. Mire, lograr una escuela incluyente, una escuela dignificadora y reconocedora depende de las personas, no de los artefactos que tienen las personas para hacer. Implica que una maestra y un maestro es capaz de deconstruirse, de analizarse. Todos nosotros hemos sido socializados en la discriminación. O sea, nosotros nos enseñaron por esencia a separar, ¿verdad? Y entonces, no nos vamos a sentir culpables porque también tenemos actitudes racistas y discriminadoras. Eso es real. Pero el asunto es, ¿qué hago yo con eso? Yo las tengo que trabajar. Sí, yo las tengo que procesar. Yo tengo que lograr desplazamiento. Hombre, yo creo que cometí un acto, un error con X personas. Yo tengo que poder hacer una reparación. No solamente es cómo lograr dignificar, pero también, devolvámonos. ¿Cómo puedo yo, maestra, empezar a reparar emocionalmente a los estudiantes, a las familias, que de alguna forma he vulnerado inconscientemente? Creo que son dos cosas súper bonitas que tienen que ver con cómo también yo mejoro como ser humano. Muy bien, Denise. Danit, muchísimas gracias por esta intervención. Invitamos a todos nuestros lectores a participar de este debate, de esta gran causa que Danit nos invita a unirnos por una Colombia en paz. Una cosa para cerrar. Mire, en sus aulas de clase hay un montón de niños y niñas que están creciendo en autodesprecio. Autodesprecio a cómo son, a cómo se visten, a cómo comen, a cómo hablan. Creo que una tarea fundamental que tenemos que hacer nosotros es lograr darle la vuelta. Poder trabajar con los niños y las niñas en la idea de quererse, de apreciarse, de valorarse, de reconocerse. Y eso no lo pueden hacer solitos. Necesitan a las maestras y a los maestros que los ayuden en ese proceso. Muchas gracias, Denise.